7 minutos, estamos en imagen informativa, mire usted el próximo jueves el 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los jóvenes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y en estos 10 años no ha cambiado mucho lo que se conoció como la verdad histórica en el gobierno del presidente López Obrador a lo que ocurre actualmente, es uno de los pendientes de este gobierno no haber esclarecido esta desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tampoco haber encontrado presuntamente los cuerpos calcinados es un gran pendiente sin duda, mi compañero Enrique Sánchez ha preparado un recuento sobre estos 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, adelante La primera década del caso Ayotzinapa se cumple este próximo 26 de septiembre sin que dos gobiernos federales hayan podido responder fielmente la duda principal de los familiares de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, donde están los jóvenes Las dos versiones expuestas, la de la antigua PGR y la de la actual administración representada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia encabezada por la Secretaría de Gobernación, ambas apoyadas por investigadores internacionales no lograron aclarar quién ordenó el ataque y quién lo ejecutó quiénes fueron cómplices y sobre todo el sitio exacto en los que habrían asesinado a las víctimas y dejado sus restos. De los más de 100 detenidos o relacionados con el asunto ninguno ha recibido una sentencia condenatoria, como es el caso del alcalde de Iguala, José Luisa Barca y su esposa, María de Los Ángeles Pineda. A la recién reformada Ley de Amnistía para recibir información de los sujetos involucrados en la desaparición a cambio de la libertad y el término de sus procesos, nadie se ha adherido a la fecha Durante este tiempo se han realizado más de mil movilizaciones de padres de familia, grupos y simpatizantes de la causa de Yotzinapa en Guerrero, Morelos, la Ciudad de México y en general en todo el país. A 10 años de la llamada Noche de Iguala, los padres y familiares de los 43 se han dividido en dos grupos. Uno, la mayoría siguen representados por el abogado Bidulfo Rosales y el otro por el ex profesor Felipe de la Cruz. Algunos de este segundo grupo ya habrían recibido la reparación económica del daño, situación que incomodó a los primeros porque lo vieron como un respaldo al gobierno. Algunos de los padres se encuentran en malas condiciones de salud, sin embargo, pese a sus diferencias, todos siguen clamando por justicia. Para Imagen informó Enrique Sánchez